La bancada oficialista en la Asamblea Nacional ha bloqueado toda iniciativa de ley que sea promovida por la oposición parlamentaria, señala el diputado Walter Espinosa. Y no hay nada relevante que le importe al gobierno que se enfoque en los problemas y en la economía de Nicaragua. La bancada del Frente entonces ha bloqueado iniciativas que podrían ayudar al pueblo a través de la Asamblea Nacional. Como te mencionaba nosotros presentamos dos iniciativas, era una propuesta de la situación en la que estábamos viviendo, fue rechazada, sin embargo pues gracias a ese adendo, no es porque iniciativa que tuvo el gobierno, gracias al adendo que se reformó en hora que había quedado parte de ese préstamo, fue que se ocupó para el COVID-19. De ahí no hay nada relevante, todo es un rechazo, todo es algo nada más que llega exclusivamente a beneficiar. No nos hemos metido verdaderamente a lo que necesitan los nicaragüenses, como es verdaderamente reformar la ley electoral, como es verdaderamente buscar una salida a la economía de Nicaragua, como es hacer algo profundo a lo que llegue a darle solución a todos los nicaragüenses y Nicaragua en sí, para poder verdaderamente aquí atraer lo que necesitamos en inversión. Por otro lado, denunció que el oficialismo solo agiliza las leyes que son enviadas por el gobierno central. Relevante pues en este primer semestre de este año 2020, tanto el famoso plan 2020 que mencionaba la Asamblea Nacional a propuesta de la Junta Directiva que preside la bancada del Frente Sandinista, pues no veo cuál sea lo relevante, cuál fue el gran trabajo del plan 2020, más que el ataque verdadero existente aún, como siempre se ha venido manejando en todo este tiempo, en violación a los derechos humanos. Sin embargo, quiero mencionarte algo muy importante. Nosotros como bancada presentamos dos iniciativas, dos iniciativas que eran en ara a cómo llegar a amortiguar y darle seguimiento a lo que es la pandemia del coronavirus. Sin embargo, nos dijeron que era inconstitucional. Días después o un mes después o semanas después, no sé cómo mencionártelo, ¿verdad? La bancada del Frente Sandinista a través del gobierno presentó una iniciativa. Y eso que gracias a un adendo, no es que salió que vamos a reformar el presupuesto, que vamos a ver qué jalamos por aquí, qué metemos por allá y verdaderamente darle el mérito, el seguimiento, lo que realmente necesitaba Nicaragua y era buscar medidas, buscar precauciones y todo en cuanto a lo que era el COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12. Y así Yeah, sí. Gracias.